Pero sí, allí Pavón, es Estevez, viene Gago, atención, Gago, rebote, Gago, GOOOOOOOL, 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 DE BOCA. Porque fíjense, la red de jugadores de Bolívar, toca uno, se desprende otro, otro se olvida, llegan tarde, el rebote y Gago, que dice que así hay que patear de zurda, porque la agarró de pleno, no es su mejor perfil, ya lo conocemos, una pared frustrada, pero después le pega con una seguridad, lleva la pierna bien atrás y le pega de lleno, bien al río. El único que se apura es Carrillo, va Tevez, va, tres contra dos, se viene Tevez, va Carrillo, sigue Tevez, sí, Tevez va, libre Lodeiro, Tevez, Tevez, GOOOOOOOL, DE BOCA. Lo hizo Cárez, 42 minutos señores, Boca dos, Bolívar cero, Tevez Loiza. Se frenó una vez, arrancó, ahí, ahí, acá, dos se quedan con Carrillo, Carrillo pasa por delante, hace una especie de cortina, esto, Tevez, el freno, la fuerza de piernas, y después buscar ese orificio chiquitito, amenazando con un centro, acá se lleva dos, acá amenaza, cuando saca la ventaja, ve, mira, mira, mira para dentro. Pabón, Pabón, Gago, bien por Gago, Pabón, Tevez, Pabón, qué gol si lo termina, eh, Pabón, ahí está, Opsaino, gol, GOOOOOOOL. Una jugada notable, incorporación del lateral que toca y pasa, el criterio del pase paralelo para ir desordenando, aquí viene el cambio de ritmo, el pase exacto, Gago, que es factor fundamental, hay que ver la posición de la pelota, la línea de la pelota. Y esa es la toma que tenemos que, que tiene que respaldar la decisión de la pelota. Y se adelanta, Kasejón, a gol, parecía que lo atacaba, gol de Bolívar, lo hizo Kasejón, que cuenta con... ¡Gracias! ¡Gracias!